... Señores autoridades, comerciantes y empresarios de Valladolid y público en general, muy buenas noches y bienvenidos a la decimotercera edición de MOBA. Segunda jornada y también damos la bienvenida a todo el público que se está sintonizando a través de la OCHE de Televisión Valladolid. Bienvenidos a esta jornada que viene realizando, como todos los años, Abadeco y que encima Abadeco está de cumpleaños. No le vamos a cantar el cumpleaños feliz, pero sí le vamos a dedicar un fuerte aplauso por esos 45 años dedicados al mundo del comercio de Valladolid. 45 años ayudando, apoyando al comercio a iniciativas tan originales y buenas como puede ser esta pasarela, en que el comercio de Valladolid presenta las mejores propuestas para que todos ustedes den buena cuenta de lo que se va a llevar esta temporada. Como siempre, contamos con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid y también entidades como Caja Rural de Zamora, Centro de Imagen Personal Miguel Iscardos, que se encarga de realizar todos los trabajos de peluquería y maquillaje, Rebeca Floristas, que nos pone siempre la pasarela así de bonita, Instituto Vega de Prado, que van a ser los encargados de realizar todas las fotografías que van a ver ustedes durante este evento, Escuela de Diseño ESI y Instituto de Enseancias Secundarias Remónica Halt, que van a estar dentro trabajando, ayudando a todos los madres, para todos ellos, pido otro fuerte aplauso. Décimo tercera edición, ayer sin me traba la lengua, hoy lo tengo muy claro, y para ese 13 maravilloso tenemos también al mejor DJ del mundo, siempre lo digo, el más grande, Oscar de Rivera. Se dan cuenta ustedes que yo me separo, porque estar al lado de él es totalmente humillante, aparte de hacer buena música, lo hace todo bien. ¿Preparados todos? ¿Tienen ganas de moda? La temperatura acompaña, decimotercera edición de MOBA. Noviaz, María Luisa. Noviaz, María Luisa. Noviaz, María Luisa. ¡Gracias! 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 Motobasic 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 Gracias por ver el video 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 Boboli Gracias por ver el video 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 Monedero Gracias por ver el video 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 Estación Futura Estación Futura Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No drama. 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 Centro óptico Doctrinos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Derram zapatos ¡Gracias! 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 María Jesús Hernández ¡Gracias! 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 Jaime Valentín Salgo, sopra quel falco, premo il tuo tasto, rosso jackpot. Vengo, ma dopo piango, scivolo in basso e faccio caput. Sciocco sarei tutta la notte con te. ¡Gracias! 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 Soffia sulla mia nave Il vento impoppa a ore tre Salta sopra quest'onda Dove ci porta da Diana Est Ci proverei anche nel buio con te Fallo, vola profonda Folle stanotte, voglia di te Salgo, sopra quel falco Premo il tuo tasto, rosso jackpot Vengo, ma dopo piango Scivolo in basso E faccio caput Sciocco sarei Tutta la notte con te Bimba Bambola bomba Mi fai girare Come vuoi te Terra Terra rotonda Svolgola l'asse Demi perché Mia Bambola bomba 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 ¡Gracias! 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 Y hasta aquí lo que hago de sí esta edición de MOBA. 38 comercios andaucitas sobre esta pasarela. En nombre del Ayuntamiento y en nombre de Abadeco, muchísimas gracias. Y recuerden ustedes que cada día el comercio de Valladolid levanta las versiones para ofrecerles lo mejor a su servicio. Hasta pronto.